Sonrío poco cuando estoy solo Sonrío de más cuando estoy acompañado Estoy bien, te digo como un golpe en la cara Mis palabras son un disparo a quema ropa Pero aún así sigo escribiendo y tú me sigues escuchando Es como un juego donde uno de los dos sale perdiendo Pues estos versos me cuestan el escribirlos Y a ti te quitan tiempo al oírlos Sé que lo que hago no es pesía, solo son rimas Sé que lo que hago no es pesía, solo son Son todo lo que quiero, pues de ellas soy su creador Por eso solo son desahogos en tiempos raros Donde me siento extraño cuando nada le encuentro un sentido Donde solo pido que me dejen tranquilo Vengo de un lugar donde todo se encuentra estático Pues sí, hablo que voy saliendo de mi cuarto Tú buscas una aventura, lo siento, aquí solo se pierde el tiempo Mirando el cielo, mirando un anciano Y en resumen solamente mirando No busco nada en ti Porque lo que encontraría ya lo tengo Y siempre va del lado de mí Y créeme que su amor es lo único que quiero Sé que tarde o temprano me tendré que ir Y yo sigo perdiendo el sentido a la palabra vivir No me explico qué es lo que hago aquí Pero me da igual, yo solo demente diré me fui Soy complicado, pregunta cualquiera Algunas veces me enfado, otras veces no me calla ni un tornado Pero al final tengo varias personas que me estiman Que cuando me daño me cuidan, que cuando me caigo me levantan Que cuando las necesito sé que ahí estarán Soy agradecido y si me hiciste un favor Te lo devolveré con agradecimiento y amor He admirado tantas personas a lo largo de mi vida Pero cómo admiro a mi madre porque las que está al final del día Sé que he dañado pero sé que también me han dañado Sé que he abandonado pero sé que también fui abandonado No soy grosero, solo siempre me guié por el ojo por ojo, diente por diente Ahora entiendes, aunque sé que los que me han perjudicado Hoy en día no han recibido su castigo Pero tarde o temprano lo tendrán como yo tendré el mío Por eso he podido estar en ratos tranquilo Pero también por eso de nadie me fío Soy un adicto al sabor de un cigarrillo Y si un día me dices fumas demasiado Solo te responderé que es el último para calmar el frío Solo soy un chico hablando, no me hagas tanto caso Gracias por ver el video